Y ahora vamos a referirnos a una cuestión que está ocurriendo en el PAN, algo curioso, en el PAN hay una lucha interna fuerte por la postulación presidencial del próximo año, pero aquí llama la atención en el sentido de que en primer lugar, haciendo a un lado dos, el resto no son personajes que tengan mucho arraigo popular, que arrastren multitudes, sin embargo la lucha y la vemencia que le están poniendo a la contienda interna, incluso anticipada, pues es digna de mejor causa, ¿no? Sí, la verdad es que hay que reconocer que a muchos no los conoce realmente la gente, a otros los ubica, pero pues no tienen gran presencia, de ahí que los mejor ubicados en todas las encuestas evidentemente son primero Santiago Krill y después Josefina Vázquez Mota, pero pues hay algunos secretarios que están empecinados en ser los candidatos. Y creo que también el propio presidente de la república dice que tiene sus simpatías y su apoyo hacia sus colaboradores, que no tienen ninguna posibilidad de ganar la elección presidencial, incluso tampoco Krill y Josefina Vázquez Mota, ¿no? Pero creo que una medida inteligente que haría el PANismo Nacional a la dirigencia sería pues poniendo al que le va a garantizar sacar mayor votación, porque para ganar no van a ganar, incluso se están desgastando mucho y dividiendo, buscando una candidatura que de antemano todo el mundo sabe que va a perder, ¿no? Sí, pero tienen que tratar de mandar, como tú mencionas, un candidato pues lo más fuerte posible. Evidentemente también que ahí Santiago Krill tiene en contra pues que se peleó con la televisora más importante, quién sabe si eso influye al interior del PAN, Pero la verdad es que pues el PAN tiene que tratar de unirse, estamos viendo y todo indica que Acción Nacional no va a ganar la elección del 2012 e incluso posiblemente se caiga hasta el tercer lugar. Entonces tienen que tratar de salir lo mejor librados posibles porque si no el descalabro va a ser tremendo. Sí, yo creo que sería la gran sorpresa de los últimos 100 años en el país que el PAN conservara a la presidencia de la república en esta ocasión. Tiene que ocurrir algo de verdad. Pero como vemos que están peleando sus personajes, sus cuadros, parece que tienen garantizada la continuidad y que ya tienen la presidencia de la república a través de sus manos. Bueno, caso contrario con el PRI, ¿no? Sí. Donde parece que todo el mundo le atribuye que ya va a ganar, que definitivamente va a ganar y ahí no hay pleito, no hay pelea así cuando menos no con las mujeres en el PAN. Sí, no, no, no se ven pues dos actores claramente definidos también que sería el gobernador del Estado de México aunque no lo acepte y por ahí pues el senador Malio Fabio, ¿no? Y sí, de alguna manera sí es triste que en el PAN, después de haber tenido un gobierno tan malo también como el de Vicente Fox, pues ahí sí se haya garantizado la continuidad y después de tener un gobierno de Calderón que yo no creo que sea tan malo como el de Fox, tengan prácticamente garantizada la derrota. Sí, yo creo que el presidente tiene un problema de comunicación y de difundir sus logros, ¿no? Todos los logros que su gobierno procura a través del fondo, los fondos federales que manejan los estados, pues se las acreditan los gobernadores y en cambio todas las fallas que hay de todos los gobiernos se las acreditan al gobierno federal, incluso específicamente al presidente Calderón. Entonces hay una cuestión que no se entiende, ¿no? Así es. Y también otro aspecto que ya está por recibir la constancia de mayoría al candidato del PRI, Rubí, Ávila Villegas como gobernador electo, ¿no? Ahorita es presunto gobernador electo, entonces creo que dicen que a lo mejor se adelantaba que no llegaba hasta el 16, quién sabe, pero el chiste que ya tienen casi seguro es. Sí, nada más se está terminando, bueno, que el tribunal electoral, pues concluya la resolución de los juicios de inconformidad que se presentaron, ya ha estado resolviendo varios, la verdad es que también se presentaron un gran número, principalmente por parte de la coalición que encabezaba Alejandro Encinas, y bueno, se han anulado algunos votos, algunas casillas, evidentemente esto no cambia el resultado de la elección, se ve prácticamente improbable que pueda haber un cambio, que pudiera haber una anulación, porque pues el porcentaje que se ha anulado es muy bajo, y en cuanto terminen de resolver, pues ya tendrán que sesionar, evidentemente va a haber seguramente algunas apelaciones al Tribunal Federal, que tendrán que resolver lo más pronto posible, porque a mediados de este mes se vence el plazo para la entrega de la constancia. Sí, pero tienen incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene de plazo pues hasta el 14, 15 de septiembre, y creo que no van a tener problemas para desahogar los recursos, y también así como están las cosas, dudo que vayan a ver una reversión de la victoria del candidato del PRI, que fue del candidato del PRI, Panali, el verde ecologista, ¿no? Sí, la verdad es que ya se ve prácticamente improbable. Sí, claro, se ve casi seguro el arribo de Ávila Villegas a la gubernatura. También queremos tratar aquí una cuestión, dicen que el periodismo no debe ser, no debe tener como protagonista los propios periodistas, pero también hay casos a veces que hay que tratar, es el caso del cambio que se dio en el Sol de Toluca, en la dirección del Sol, salió don Rafael Vilch y Gilderevo, a quien muchos conocen como Fofoy, un periodista yo creo que respetable, conocido, con una larga trayectoria, que lo más notable de él es que todo el tiempo que estuvo como periodista, jamás dejó de ser periodista un día, jamás incorporó al servicio público, ni nunca combinó el servicio público con el ejercicio periodístico, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy respetable. Así es, pues bueno, Rafa concluyó un ciclo en su vida, muy importante por supuesto, y bueno, pues quienes lo conocimos sabemos que es un periodista muy, pues de mucho conocimiento, yo creo que de lo mejor que existe aquí, que tenemos aquí en el Estado, y pues que se aprende mucho de él, ¿no? Sí, claro, y terminó más de 50 años en una sola empresa, nunca salió de la empresa de Vázquez Raña, que ahora de Vázquez Raña, que antes era de García Balseca, empezó, creo que actividades muy humildes, pero fue escalado, fue escalado, fue escalado, hasta llegar a ser directorio, una gente muy reconocida, creo que ninguno de aquí del Estado de México tiene una trayectoria tan larga, ininterrumpida, porque hubo muchos que dicen que tuvieron 60, 70 años, pues sí, pero la mitad tuvieron el gobierno y otra parte haciendo periodismo, y él estuvo ininterrumpido en el ejercicio periodístico, en el diarismo. Así es, la verdad es que sí, es una labor muy importante, no es fácil ser periodista, nosotros lo sabemos, hay muchas tentaciones, hay muchas cuestiones, y pues sí, es de mucho reconocimiento que se haya mantenido así, y bueno, finalmente, pues aprovechar el espacio, yo trabajé con él, para desearle que le vaya muy bien en todo lo que haga, yo creo que sí, es una persona muy inteligente, que sabe mucho, que siempre está buscando enterarse de más cosas, y eso también es de destacarse y de reconocerse, ¿no?, que con los años quiera seguir aprendiendo. Sí, claro, además, lo más, digo, en contraste con él, hay muchos que entran al periodismo porque van buscando una chamba, y cuando le ofrecen se van y con todo y todo, ¿no?, con todo y arma. Sí, lamentablemente, pues aquí hay ejemplos de todo, ¿no?, pues de lo bueno y lo malo, pero bueno, don Rafa, pues muchas gracias por todo, y que le vaya muy bien, ¿no? Pues gracias. Y pues gracias a ustedes también por estar con nosotros, Macario, buenas tardes. Buenas tardes, y bueno, nos esperamos en el siguiente programa. Gracias. 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 Gracias.